No te caches que yo quiero oír tu voz No te caches que yo quiero oír tu voz No te caches que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo De nombre de los pueblos que se echan oprimidos No te pares Bienvenidos a todos y a todas Gracias por estar en un nuevo capítulo de No te calles Por el aire de la FM 100.9 FM LIDAR Transmitiendo para todos San Martín Y para todo el mundo a través de www.grupolider.com.ar Ahí nos pueden ver y nos pueden escuchar en internet Esta radio que cada vez crece más y más Para toda la región noroeste Y en especial San Martín Como siempre en la operación técnica Nuestro querido amigo Pablo Que está haciendo malabares, no sé qué está haciendo ahí Atándose los cordones Paulito siempre ahí presente En la operación técnica Un genio de esta radio Un imprescindible De la radio líder Por supuesto Ocho minutos han pasado De las ocho de la noche Estos No te calles Programa y espacio De comunicación popular y alternativa De San Martín Ya ocho años Militando la cultura Y la comunicación popular En nuestro barrio Pueden comunicarse con este programa Con este espacio a través de 4753 5433 Pueden llamar por teléfono Mandar saludos Comentar Decir lo que quieran Y también a través De nuestro Facebook No te calles Así nos buscan y nos encuentran En el Facebook Ahí estamos Y quiero saludar por supuesto A otra integrante de este equipo La compañera Que hoy está De cumpleaños Número 32 Carolina Bordón ¿Cómo andas Carolina? Buenas noches Sí 23 años 23 Perdón 22 23 Lo di vuelta al número Todo bien Todo bien ¿Bien? Sí Bien Bien ¿Cómo la pasó en su cumpleaños? Bien Gran parte de mi día Se lo llevó el gas natural Sí En gas natural Pero muy bien Bien Haciendo las cosas que me gustan Con la gente que quiero Muy bien Muy bien 32 años Sí 4 de julio De 1985 Nacía Carolina Bordón Hace falta que des mi DNI En cualquier momento Un día muy especial Para el mundo También Para Mauricio Macri En especial Hoy se puso la escarapela Hoy se puso la escarapela Don Mauri Así que bueno Caro ¿Cómo viene el programa Del día de hoy? Viene Como viene Un poco el contexto Cargado Y con cosas Realmente que nos golpean Al campo popular Así que Tenemos la sección De derechos humanos Y violencia institucional Que va a estar Hernán Álvarez Nos va a estar Contando Se pudo ver En los medios La foto Donde el policía Arrastraba La semana pasada ¿La semana pasada? ¿La semana pasada? Sí, sí La semana pasada Arrastraba A un manifestante Y bueno Ese manifestante Era Hernán Álvarez Un militante De San Martín De la corriente Peronista Descamisados Consejero escolar Actualmente Consejero escolar Así que vamos a estar Entrevistándolo Y que nos cuente un poco Bueno Todo este debate Acerca de Cuáles son los derechos Que priman Pareciera que Prima el derecho De la libre circulación A una pensión O a un alimento Ni verán Reivindicaciones Específicas Las que estaban pidiendo Bueno Un poco vamos a estar Hablando acerca de eso Perfecto Perfecto También vamos a tener El espacio sindical Vamos a entrevistar A Jonás Coan Que es uno de los Responsables Del gremio De Canillitas En lo que es La regional Norte y oeste De la provincia De Buenos Aires Gremio que está Intervenido Por la justicia Obviamente Por órdenes Del gobierno Nacional En un contexto Donde Se fusionan Cablevisión Multicanal Con otro gran Multimedio Que es Telecom Hacen una fusión Un monopolio Un gran monopolio De la comunicación En la Argentina Y o casualidad Justamente En ese momento Es cuando se interviene El gremio De Canillitas Gremio que Siempre Se supo parar Cuando Clarín Y su gran Monopolio Generaban Condiciones Condiciones De trabajos Y condiciones De derechos A los Canillitas Que bueno Los vulneraban Los Canillitas Defendían Sus derechos Y muchas veces Cortaban el acceso A la salida De los diarios Y demás Entonces para Clarín Es un gran Grano Los Canillas Un gran Gremio Histórico De grandes Luchadores Sindicales Muy organizados Con bachilleratos Populares Y bueno Justamente Es intervenido Este sindicato En ese contexto Así que vamos a hablar Con Jonás Para profundizar Un poco Acerca De las Injustas Razones De esta intervención Y bueno Que medidas Va a tomar El gremio Al respecto Vamos a tener Entonces Repasamos Violencia Institucional Y derechos Humanos Sindical Y también Vamos a tener Al espacio Barrial De este programa Vamos a hablar Telefónicamente Con Celeste Ella es Integrante De la comisión Directiva De la biblioteca Rivadavia De Villa Ballester Que también está De cumpleaños Así que vamos a Celeste cumple el mismo día No, no, la biblioteca La biblioteca Está de cumpleaños Me perdí, me perdí Que vamos a hablar Con Celeste Para saludar A la biblio En su cumpleaños Y que nos cuenten Un poco Acerca de todo Lo que están Haciendo Llevando adelante Las actividades De los talleres De las jornadas Que es una biblio Que siempre está Activa Y que brinda A la comunidad Y al barrio Un montón De actividades Así que Para saludarlos Vamos a estar Hablando con ellos Y para cerrar Este programa Vamos a tener Un poco De rap Epa Que es lo que Va ahora En los jóvenes En los adolescentes Sí, como nosotros Y vamos a tener Claro, obviamente Rapeame un poco No te pases Improvisame un poco A ver la base Vamos a tener Agus Figueroa Leanne Buglioni Fabricio Varano Y Facu Gassmei Que nos van a estar Rapeando Que eran Impresionante Así que sí Muy bien Sí, sí Seguimos con la Estamos bien Estamos haciendo Como el trasvasamiento Generacional Y están viniendo Cada vez Chicos más jóvenes Exactamente Basta de tango Basta de folclore Y lo que viene ahora Es el reggaetón Próximamente Bueno, la semana que viene Vamos a tener Una afro Percusión Percusión afro Un ensamble Que está funcionando Acá en un centro cultural En tropezón Pero Próximamente Tenemos que traer A Tito Lagrimón Que al final Nunca nos vino a visitar Ya nos tiene olvidados Está en la fama Me dijo Que pasará Tenemos que poner Una fecha Es un señor de antes Él Necesita Una esquela Bueno, vamos a poner La fecha Si quiere Le ponemos fecha Allá Y que anoten Su agenda Tito Lagrimón Y la compañía Cartonera del Noroeste Grandes amigos Así que bueno Eso es todo Lo que vamos a tener En el programa de hoy ¿Y te parece poco? No, no Le estoy preguntando Si quedó algo más afuera No, no También vos me ibas a hacer Una serenata ¿No? Sí Ahora Cuando ponemos musiquita Yo le hago la serenata En vivo y en directo Acá Contracturar ahí en el medio Lo de la Biblia Sí Sí, 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 sí Bueno Intervención Represión Y también por otro lado La cultura popular La resistencia La organización En nuestros barrios Así que bueno Dos contracaras De esta situación Que estamos atravesando Que estamos atravesando Dar inicio formal A este programa ¿Con qué tema? Con el No puedo olvidarte Del perro de Falú Bien Así que vamos a escuchar Un poco de folclore No te puedo olvidar Cada tarde tus ojos tristes Vuelven a mí Y lejanos se van Por la calle donde miramos Herido el cielo crepuscular Alumbraba tu voz Nuestro paso en la noche clara Llena de ti Y la niebla del mar Nos rodeaba de un leve sueño Y era infinita la soledad Yo busco un olvido Donde lo hallaré Y si la encuentro Que triste Ay, con mi pena Me quedaré Y si la encuentro Que triste Ay, con mi pena Me quedaré Siempre vas junto a mí Cada cosa que miro Cada cosa que miro Ya la vimos los dos Cuando en lento vagar Se quedó el lucero en tus manos En el dorado tiempo de amar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Ando solo en la noche Siempre nombrándote Y a la orilla del mar Dice el viento Que oye tu nombre Hombre amor Que nunca regresará Yo busco un olvido Donde lo hallaré Y si la encuentro Que triste Ay, con mi pena Me quedaré Y si la encuentro Que triste Ay, con mi sombra Me quedaré No te calles Que yo quiero oír tu voz No te calles Que yo quiero oír tu voz No te calles Que tu voz se haga un grito Y que ese grito Se esparza al infinito Porque el silencio Es el peor enemigo Del hombre de los pueblos Que se echan oprimidos Seguimos en No te calles Ocho de la noche 20 minutos Ingresamos en el espacio Barrial De No te calles Hablábamos en un principio De organización De cultura popular De arte De brindar Actividades Talleres Y espacios recreativos Para el barrio Para toda la comunidad Y si hablamos de eso Es imposible no pensar En la biblioteca Rivadavia Ubicada en Villa Ballester Que en el día de hoy Están cumpliendo 92 años Celes Buenas noches Feliz cumpleaños Buenas noches Muchas gracias Es un cumpleaños adelantado El cumpleaños de la biblioteca Es el mismo domingo 9 de julio Ah, 9 de julio Bien, perdón Perdón, perdón Para aclararlo más Sí, es el 9 de julio Cumpleaños de la biblioteca Y bueno Celebramos el mismo día Bueno, somos gitanos Nosotros festejamos Toda la semana Así que Bien, bueno 9 de julio También fecha patria Impresionante Justo el mismo día Por eso salió ahí Como la propuesta De las lentejas Y folclore Para celebrar Buenísimo Con el barrio Así que Estamos muy contentos Qué lindo, qué lindo Bueno, cómo están ustedes Cómo está la biblioteca Contanos un poquito Bien, estamos bien La verdad que Estamos teniendo un año De bastante trabajo Estamos muy contentos Y nada Llevando propuestas Hay algo que se nota mucho Que decayó Como la gente Que participa en el espacio En los talleres Como que hay algo En lo económico Que aún siendo popular Y a la vez Se nota como esto De que le cuesta A la gente Poder participar Inclusive Se empezaron Como a abrir Solicitudes de becas Para talleres Y nada Como que eso Impacta ¿No? Como en el espacio Y nos sorprende Mucho Pero bueno Nada Y como siempre Tratando de tener Las puertas abiertas Para Y que sea accesible El espacio No es casualidad No en un contexto ¿No? En el que estamos viviendo Actualmente Sí, tal cual Sí, exactamente eso Es Así que bueno Nada Ahí Sosteniendo el espacio También como Siempre planteamos Esto de De que Sea accesible Para todos Y Y a la vez También como entender Que Los artistas Que se mueven Para ofrecer Su trabajo En la biblioteca O el profesor Que da su taller Que también es su ingreso Y que a todos Nos genera un costo Todo ¿No? Como que antes era Se podía solventar De otra manera Y hoy en día Es como Lo económico Está ahí más presente Ahí Aún en los espacios Donde tratamos De que No sea impedimento De nada Pero bueno Está presente Y estamos ahí Remándola Bueno Contanos un poquito Del 9 de julio Cómo Cómo van a festejar Ese cumpleaños Va a haber Música Va a haber Un lindo guiso Sí 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 Va a estar Paola Conocida como La polla Ahí preparando Su guiso de lentejas Qué grande Sí Va a estar Guiso de lentejas Carnívoro y vegetariano Y bueno Tenemos la La alegría De que va A participar Artistas Va a estar Milagros Blanco Hernán Torren Que hace mucho Que no se lo he escuchado Por el barrio Así que Va a ser una alegría Volverlo a escuchar Va a estar El grupo Poleo Que hay integrantes De la comisión directiva De la biblioteca Que lo conforman Tantanacuy Que su cantante Es Marcelo Riesel Que se acercó mucho Al barrio A partir de la percuteca Que es el taller de percuteca De bombo legüeros Que tiene la biblioteca Y nos gusta mucho Como su show Su folclore Y cierra Los amigos de la casa La usina percusión Así que Estamos muy contentos Bueno Excelente jornada Va a ser Además del cumple De la biblioteca De la biblioteca Para consultar Para consultar Muchas propuestas Y también Aprovecho El espacio Para contarles Que estamos organizando Eventos Para este mes de julio El 22 de julio Que cae sábado Si no me equivoco Dentro de las vacaciones De invierno Va a haber una propuesta Para niños Una combinación De arte Literatura Y música Va a ser El 22 de julio A la tarde 15 a 30 horas Y el domingo 23 de julio Va a haber Un café literario Que lo está Coordinando La revista Chubascos En primavera Y ellos Es la primera vez Que van a ofrecer Este encuentro En la biblioteca Así que también Estamos muy contentos Y después mensualmente Estamos teniendo El gesto de Bernardo Que es una propuesta Teatral Todos los meses Tenemos una obra De teatro Que se presenta En la biblioteca Y en julio Le toca a las polainas De buchardo Que tuvimos la suerte De que ya estuvieron El año pasado En la biblioteca Y este año Vuelven a traer Su propuesta Así que nada Como la biblioteca Sigue teniendo Esto Las puertas abiertas Y a todas Las propuestas Culturales Que se pueda Acercar al barrio Y siempre teniendo En cuenta Nuestra modalidad Que es popular Y que nadie Se queda afuera Entre lo posible Totalmente Así que bueno Nada Estamos muy contentos Y para las vacaciones De invierno ¿Qué nos depara? Mira Nosotros Decidimos Que este año El salón de lectura Va a estar cerrado Porque necesitamos Trabajar En lo que es La organización Del salón de lectura Pero los Teatros Los talleres Van a seguir funcionando Y tenemos Esta propuesta De eventos infantiles Posiblemente Surja Alguna Propuesta Más Pero la realidad Es que todavía No tenemos Nada definido Así que bueno Nada así Los que tienen propuestas También para acercar Para las vacaciones De invierno Nosotros tenemos Las puertas abiertas Bien 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 ¿Y cómo viene el espacio A favor de la cultura popular? Hace poquito Tuvimos una asamblea En la que Bueno Justo la biblioteca Fue punto de encuentro Sí Fue una asamblea Muy interesante Lo que es a favor De la cultura popular Es un colectivo Que está tomando Mucha fuerza Y está trabajando Con mucha conciencia Eso es lo que rescato La última encuentro Que tuvimos En la biblioteca Con ellos Ellos tuvieron Igualmente Una asamblea El 24 De junio Pero no pude asistir Personalmente Desde la biblioteca Siempre hay Alguien que está participando Pero del anterior Lo que más me quedó Fue que hubo Mucha convocatoria Y que se están haciendo Planteos Como bien profundos Y serios Es un colectivo Que viene Con mucha fuerza A trabajar Lo que es El proyecto De los espacios Culturales Del barrio Y de integrar Siempre están Como buscando La manera De que se llegue Más lejos Porque también El partido San Martín Es muy grande Y también De qué manera Frente a toda La realidad Que tiene el partido Que nadie queda fuera Entonces Están ahí Trabajando un montón Para que eso sea Un trabajo Concreto también Que es muy difícil De sostener Porque inclusive A nosotros Nos pasa Esto de que Formas parte De la biblioteca Y trabajás Y estudiás Y la casa Y cultura popular Y entonces Eso termina También como Hay que ponerle Mucho cuerpo A todo lo que está sucediendo Y no siempre Y no siempre se puede Y es un espacio Que está trabajando Muchísimo Para defender Y para ir A un proyecto Concreto Para que no se nos vaya En ideas Sueltas Obviamente Obviamente Bueno La verdad Que contento Contento Con todo lo que hacen Con Como le ponen El cuerpo A la cultura De San Martín A la cultura popular Así que nada Recordemos La página de Facebook De la Biblio Que las redes sociales Están La verdad que Bastante activas siempre Y mucha gente Se entera de un montón De actividades A través de las redes sociales Así que aprovechemos Un poco de vuelta Para recordar El Facebook De la Biblio El Facebook Es Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia Y bueno Nada Ahí se van enterando De los talleres Los eventos Nos pueden mandar mensajes Y nosotros vamos contestando Las consultas que tengan También se pueden acercar A la biblioteca Que queda frente A la Plaza Roca Roca 3155 Sí El horario De la biblioteca Es de 12.30 A 19.30 horas Ahí también Se pueden acercar Y disfrutar Del espacio Que es gratuito Y accesible Para todos Así que Cualquiera Entra Toma un libro Lo consulta El espacio Está disponible Para todo eso Buenísimo Buenísimo Sele Le mandamos Un fuerte abrazo Les agradecemos A ustedes Que siempre están ahí Acompañando Y atentos A nuestros movimientos Así que Muchísimas gracias Por favor Un beso a vos Y a todos los compañeros Y compañeras De la comisión directiva Y de la Biblio Muchas gracias Un abrazo Abrazo grande Chao Bueno Seguimos En Notecalles 8 de la noche 30 minutos Pueden llamar Al 4753 5433 Comunicarse con Notecalles O a través también De el Facebook Nos buscan Notecalles Ahí estamos también Si Quería pasar un poquito De agenda Para el fin de semana Van a estar tocando Los amigos De Espíritus Carpinteros Junto a Julio Romero En la casa De todos Todos Todes Que queda En Valentín Gómez 49.30 Este sábado 8 de julio A las 21.30 Esto queda A una cuadra De la estación De caseros Y el bono Contribución Son 70 pesos Va a estar Julio Romero Espíritus Carpinteros Tanta Cabuy Espero decirlo bien Pueblos del Sol Y Ballet Invitados Así que Bueno Una peña hermosa Pareciera A buffet A precios populares Y si No podes ir El sábado Ver a los espíritus Podes ir El domingo El domingo 9 También van a estar tocando Están a full De gira Tuvimos la oportunidad De verlos El domingo pasado Van a estar En la gran Raviolada Domingo 9 de julio A partir de Las 11.30 Con un bono De 50 pesos Invitados En la sociedad De fomento Mar del Plata San José de Flores 60.20 Villa Ballester El show Va a comenzar Alrededor de las 15.30 Pero desde las 11.30 Ya va a estar La gran Raviolada Para comer ahí Y escuchar un poco De folclore Así que Bueno Tienen ahí Jornada Completa Después ¿Te parece ir Con un poco De música? Me encanta Dale Vamos a escuchar A NN Con Frágil Cada vez que caigo Miro al sol Sopla entre los vientos Una canción Hace tanto Que No amanece Te he esperado Tanto hoy Quiero regalarte Mi emoción Guárdatela En el corazón Son tan fuertes Los sentimientos Que a veces Te matan De dolor Otra vez En la niebla Otra vez En la soledad Otra vez Esta piedra Que me hace Tropezar Y yo Que no puedo Aguantar La tentación Cada vez Que caigo Miro al sol Sopla entre los vientos Una canción Hace tanto Que No amanece Te he esperado Tanto hoy Quiero regalarte Mi emoción Guárdatela En el corazón Son tan fuertes Los sentimientos Que a veces Te matan De dolor Otra vez En la niebla Otra vez En la soledad Otra vez Esta piedra Que me hace Tropezar Y yo Que no puedo Aguantar La tentación Otra vez Otra vez En la niebla Otra vez En la soledad Otra vez Esta piedra Que me hace Tropezar Y yo Que no puedo Aguantar La tentación Otra vez En la soledad Otra vez No te calles Que yo quiero ir tu voz No te calles Que yo quiero ir tu voz Seguimos en No te calles 8 de la noche, 36 minutos Ingresamos en el espacio Sindical de este programa, como decíamos En un comienzo, vamos a hablar Telefónicamente con Jonás Coan Que es referente del gremio de Canillas De toda esta regional noroeste Del conurbano Acerca de la intervención Por parte de la justicia Que están teniendo Obviamente impulsado por el gobierno nacional Justo y da la casualidad En el marco de la fusión De cablevisión multicanal con Telecom Así que para saber un poquito más Acerca de este injusto allanamiento Y detención de varios dirigentes de Canillas Vamos a hablar con Jonás ¿Qué tal, Jonás? Buenas noches ¿Cómo estás, Julián? Buenas noches Bien, ¿y vos? Bien, bien, es una manera de decir Es una manera de decir Exactamente Bueno, contanos un poquito ¿Qué está pasando? A ver si podemos entender un poco esta locura Lo digo en parte Por un lado Te cuento cómo es el tema legal Para que se entienda La formalidad De lo que pasó ayer Y por otro lado Como el análisis que venimos haciendo En relación a lo jurídico Nosotros en el año 2013 Se presenta Bueno, tuvimos elecciones dentro del sindicato Una de las agrupaciones opositoras Decide impugnar el proceso electoral Nada, acusando de fraude Obviamente esto recae En los cueros laborales Este Los tribunales laborales Pasan a favor nuestro Termina en la corte Se falla a favor nuestro No había nada raro Es muy chico el gremio Como para que Cueste mucho investigar Ese tipo de cosas Con lo cual Se resolvió al año Año y medio Este El ministerio Había dado las acreditaciones Correspondientes A A la actual comisión directiva Con Con Amato Aín a la cabeza Este Pese que en un primer momento Este Desde el ministerio Habían impugnado las elecciones Las habían invalidado Invalidaron La asamblea que decide Junta electoral Y que es El órgano que arma El proceso electoral Terminan aceptándolo Y dándolo por finalizado El proceso Como vos decías Casualmente Lo que sucede ahora Es que Directamente Lo agarra un fuero penal Que no tiene ningún tipo De jurisdicción Sobre estos hechos Pero para que tenga jurisdicción Lo que decide hacer El fuero de este penal Es Cambiar la carácula Y Directamente Ya no se trata De De traude No impugna las elecciones Sino que Se habla Se habla De un delito penal No me acuerdo bien La caráctera exacta Que tiene ahora la causa Pero lo imputan Directamente a Omar Plagini Y en virtud de eso Allá en el sindicato Expulsan a toda la comisión directiva Y el sindicato Queda intervenido El aspecto técnico legal Es ese A ver si son descargos Que se yo cuándo Me parece que La análisis Tiene como Varias patas Para nosotros En ese costado Por un lado Lo que muestra Es como La La fragilidad La fragilidad De la fuerza Contra la que peleamos Porque Primero Hace 20 años Lo que hacían estos tipos Era Meter adentro Al movimiento obrero O intentaban hacerlo Al menos en parte Para garantizar Sus políticas neoliberales Lo hemos visto en los 90 Hasta El movimiento obrero Ha jugado A favor de las políticas neoliberales Ante la imposibilidad De que esto Se vuelva a llevar a cabo Los tipos Lo que hacen Es jugar Mucha más a fondo Contra los trabajadores Y esto No se lleva a cabo Primero Porque los trabajadores Ya pasamos Por la experiencia De los 90 Y por otro lado Porque La burguesía Que están a cargo Del gobierno En este momento Ya no tienen condiciones Para que el movimiento obrero Se siga reproduciendo De la misma manera Lo viene diciendo La nación Todos los días Hay que ajustar Los costos laborales Porque los costos laborales Son muy altos La productividad Es muy baja Que por eso Nadie quiere invertir acá Es decir Si no se produce Es por culpa De los verdaderos productores Por la culpa De los trabajadores Es un sinsentido absoluto Ante eso Que es un sinsentido Lo que termina pasando Es que Sus ideas No irrayan En la sociedad Es decir No somos tontos Los trabajadores Nos damos cuenta De que van en contra nuestro Entonces La incapacidad De generar consenso Que tiene el gobierno Lo tienen que resolver A los tiros ¿Qué quiere decir Lo tienen que resolver A los tiros? Desde la represión Que vimos La semana anterior En la movilización El ataque a los sindicatos Que lo venimos viendo Es decir Esto es una escalada más De lo que venimos viendo En todo el último tiempo Hoy salió Que la Corte Suprema Falla a favor De la patronal En un juicio laboral Y el querellante El trabajador Despedido Tiene que pagar Los costos Ahora De ese juicio Es decir Es un momento De la escalada Lo que pasa Que es un momento Muy particular Porque directamente Atacan a las instituciones Sindicales Más o menos Nosotros estamos Como viendo Este proceso En este momento Y aparte Se da en el marco De esta fusión Entre Cablevisión Multicanal Y Telecom Digo No es casualidad Que a un gremio Que siempre Le dio mucho dolor De cabeza Al grupo Clarín Porque siempre Trataban de Joder a los trabajadores Canilla Ahora En esta fusión Y en este Poderío Que se le da Y este monopolio Que se le da Al grupo Clarín Avancen contra Un gremio Como el de los Canilla Me parece Mucha casualidad Totalmente Yo creo que Eso que vos estás diciendo Suma una casualidad Distinta Una casualidad Adicional Que es justamente En el marco De la concentración De los capitanes La arremetida Contra los trabajadores De esos sectores Es una casualidad Es decir No tiene nada De una cosa Con la otra Pero se da La casualidad Que pasa esto Y en el mismo Orden de casualidad De que nosotros Digamos El día del acto De Cristina en Arsenal Tenés 500 Despidos De 75 Es decir Evidentemente Nosotros Nosotros somos Muy ingenuos Y somos O somos Demasiado mal pensados Y pensamos Que los tipos Están haciendo propósitos Y no nos damos cuenta Que es a nuestro favor Que no flexibilicen Las condiciones laborales Que no raquen Que no caguen a palo Porque si no Evidentemente Hay una dirección política Atrás de todo esto Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro A qué están convocando El día miércoles Jonás Contanos Bueno El día miércoles Tengo Justamente Lo que se venía planteando Era hacer una Una asamblea Este A las tres y media De la tarde Una asamblea extraordinaria En la que En el centro de la asamblea No estaba meramente La cuestión De De lo de Canillas Sino Todo el proceso Este En el cual Se viene el sindicato En el marco de De la avanzada Contra el movimiento Obrero en general ¿Por qué Empiezo por acá Y aclarando esto? Porque Nosotros lo que evaluamos Está claro Que Tomó la forma De que van contra Canillas Esta vez nos tocó Al pagar el plato A nosotros Sin embargo Si nosotros Salimos a dar respuesta Pensándolo Como un problema Sindical La derrota Es inevitable Porque como vos Bien dijiste En el principio De la entrevista Nos enfrentamos A quien ahora Controla el 55% De todas las telecomunicaciones Nacionales Y somos 10.000 Nosotros Es decir Objetivamente La pelea la perdemos Evidentemente Esto se trata De una pelea Más grande Y requiere Por nuestra parte Medidas más grandes Que las meramente Sindicales Por eso La actividad Que se planificó Mañana Esta asamblea Extraordinaria Se convoca A todas las organizaciones Sindicales A organizaciones Políticas Organizaciones Sociales Ciudadanía en general Por decirlo de alguna manera A participar Si bien la discusión Va a estar en torno A la forma Que adoptó La intervención De la civilidad Con nuestro Lo que se va a plantear En relación A hacia dónde Va la decisión De la pelea Tiene que trascender El problema Meramente interno Del gremio nuestro Si Tengo un ejemplo Si la intervención Por parte de la justicia Se le hace Solamente Un paro Desde el gremio De Canillita La intervención No la frenamos Que luego no significa Que los Canillas No tengamos que salir A la pelea A hacer un paro Pero sí Me parece que hay que Poner en el centro Que hay que salir A discutir Con todos los laburantes Que no va más De esa manera Es decir Que como lo teníamos Antes Ya no se puede Este La otra Que se está armando Mañana Es A partir de la una y media Del mediodía Una actividad Esto recién Se terminó de confirmar En la que se va A presentar Un estudio Con lo Un estudio Un estudio Sobre la inflación Que la hizo Este Santa María La agrupación La agrupación El instituto Que crearon Desde el super Este Actividad En la cual Van a participar Varios miembros Tanto del CGT Como del CTA Y bueno Más que Más que invitados Están todos Las revenciones Políticas y sociales Nada más que Bueno Recién se acaba De concretar Esta actividad Que se hace En el sindicato Este Claramente Como Mostra de apoyo A la situación ¿No? Jonás Buenas noches Carolina Te habla ¿Qué tal? Carolina ¿Cómo estás? Bien Me hacía acordar Un poco Creo que pasó Con las paritarias De los docentes Si bien No se llegó A lo que Uno por ahí Buscaba Como docente Entendíamos Que no tenía Que ver Solo con Una paritaria Docente Sino que Era El apriete A todos Los sindicatos Ponernos El tope A nosotros Totalmente Totalmente De acuerdo Con vos Carolina Porque Al menos Yo la reflexión Que hago con esto Los docentes Arrancan Con su plan de lucha A principio de año Pensando en la paritaria Y para poder ganar La paritaria Tienen que terminar Defendiendo la escuela Pública Si no No había forma Es decir La victoria Que tuvieron los docentes Con la paritaria Es decir Victoria Vamos a relativizarlo Pero le ganaron A la posición De De vida Que me parece Que es una victoria Radica En que la pelea Tuvo Un desarrollo Fenomenal A partir de No peleamos Por el salario Solamente Peleamos Por la continuidad De los derechos De 40 millones De habitantes Si, si Quedó un poco De la movilización De marzo Del 6, 7, 8 Que los docentes Fue el 7 Claro Fueron la primera Entonces Claro Un proceso masivo No solo había docentes Sino que era un apoyo A la escuela pública Totalmente Totalmente Y bueno La carpa La carpa La escuela itinerante Digamos También fue muestra De eso No, totalmente Me parece que Que todos los gremios No es que los docentes O los canillas Somos grandes cuadros políticos Y nos venimos dando cuenta Nosotros en soledad Sino que Es el desarrollo De conciencia De los laburantes En general Y va tomando Diversas formas Todo esto Aparte Aparte es un método Que está utilizando El gobierno Que si bien No intervino A la de SUTEBA Ni ningún gremio Docente De la provincia De Buenos Aires Si denostó A sus dirigentes Si denostó A la organización Gremial Intentó De alguna manera Y presionó Con sacarle La personería Al sindicato Entonces bueno Ya vemos Como es el manejo Ante una lucha Digamos Importante Que hay que dar Porque el gremio De alguna manera Como decía Caro El gremio Docente De alguna manera Marcaba Un techo A las paritarias A nivel nacional Y los otros gremios ¿Cómo juega El gobierno Con los sindicatos Cuando necesita De alguna manera Adoctrinarnos Totalmente Me parece No es casual Que arranquen Con la intervención Del gremio De la CGT Particularmente El nuestro Es un gremio Que numéricamente Es chico Ahora después Políticamente Está en el riñón De la CGT Ha estado En todas las peleas Que ha dado El movimiento En los últimos años Con errores Y aciertos Porque tampoco Que las dijimos Todas bien Parece un proceso De presentación Muy grande Por estos últimos 12 años En general En la clase Trabalcadora En particular En nuestro gremio Hubo una correspondencia Con eso Y con mucho Falta y bajo Pero el gremio Nuestro Decía jugar Este Enfrentándose A quien se tiene Que enfrentar Me acuerdo Lo decía Este muchacho Rivas Que el compañero Este Del Frente Para la Victoria Que le pegan Un tiro Que quedan En silla de rueda Él decía Lo mejor que tiene Cristina Son sus enemigos Y me parece Que una de las cosas Que empieza a pasar Es que Cantidades de gremios Empiezan a pegar mejor Porque empiezan A darse cuenta A qué carajos Se están enfrentando Perdón la expresión A raíz A raíz de eso Sufrimos golpes Mucho más duros Es decir Lo de docente No resulta En intervención Porque no necesitaban Intervenirlo Es decir Necesitaban Desprestigiarlo Necesitaban Romperle las huelgas A ustedes A nosotros Necesitan Directamente Desarmar Nuestra actividad Laboral Es el otro momento De la decomposición De ello ¿Hay compañeros Detenidos Actualmente? Que yo sé Paró No Si tenés Alguna data Avísame Julián Por favor No Estoy preguntando Si hay algún Compañero detenido O demorado No No En el momento Del allanamiento Se hizo una detención Ilegal De nuestro secretario General Más allá De que Él tiene fueros Por ser diputado Nacional Él quedó Quedó retenido De forma ilegal En su oficina Incomunicado Y no lo dejaban salir Durante una cantidad De horas Recién por la noche Se pudo salir Del sindicato Si Si Bien Bien Bueno Jonás Bueno Algo más que quieras Agregar A la intervención Bien ¿Cómo Querés contarnos Cómo están un poco Los bachilleratos También Bueno Lo que quieras Decirnos No Mirá Básicamente No Agradecer La El compañerismo Me parece Más que nada Este Porque la verdad Que cuando pasa algo En los gremios Paritarias O Lo que fuere Que pase Siempre están Los mensajitos En compañeros En la solidaridad Y me parece Que esta vez A diferencia De muchas otras Notamos En el conjunto Una conducta Distinta No porque Los canillas Somos distintos Sino porque Una preocupación Distinta Entonces Me parece Que es muy loable La actitud De montones De compañeros De fracción Obrera De fracción Profesional De capa media Lo he visto En montones De ámbitos Que no solo Te dan la palma De la espalda Sino Con intenciones De participar No solo En la asamblea Sino que también Che Se movilizan A manos Y vamos No solo Acompañando de palabras Sino poniéndole el pecho Que me parece Que eso habla De un crecimiento Del pueblo Infernal Muy buena La nota Muy buena La entrevista Muy buena La entrevista En notas Periodismo popular Que te hicieron El otro día Que ya salió Está muy buena La ley Yo perdón La indiscreción Me dio Muchas gracias Porque pusieron El rótulo Que pusieron De la responsable Conurbano Boderense Cuando Cuando esa nota Llegó al sindicato Todavía me siguen Gastando ¿Qué querés Que te diga? Muchas gracias Pero sí Traté de expresar Lo mejor posible Cuál era nuestra posición Al respecto Es un detalle Detalle menor Esa equivocación En el contenido Totalmente Totalmente De hecho no dije nada Porque me dio Muchas gracias Pero no le quita Nada de mérito Al laburo De la compañera Que me llamó A las doce Menos cuarto de la noche Preocupada Por llevar adelante Tu trabajo Bien Qué bueno Qué bueno Recordá por último Juanalo del miércoles Es horario Lugar Todo Bien 13.30 Venezuela 2365 La sede en otro sindicato Obviamente Por razones lógicas Lo vamos a hacer en la calle Todo esto Está la actividad Con sindicatos Donde se va a presentar El informe Respecto a la inflación 13.30 Asamblea extraordinaria Asamblea de trabajadores Con caillitas Donde se va a plantear Justamente la problemática Se seguirá Pasos a seguir Bien Buenísimo Buenísimo Bueno Jonás Te agradecemos muchísimo La comunicación Y mucha fuerza Y acá estamos Para lo que necesiten Muchas gracias Por el aguante Compañero De verdad Muchas gracias Fuerte abrazo Fuerte abrazo Para ustedes también Hasta luego Nos vemos Jonás Coan Referente Del gremio De canillitas De esta regional Noroeste Del conurbano Bueno Situación Compleja La que atravesamos Intervención De los gremios Denostación De los dirigentes Sindicales De la militancia Gremial Techos a las paritarias Bueno Esto Despidos Lo de PepsiCo Por supuesto Es un contexto Complejo Difícil Al que nos afrontamos Pero que bueno De alguna manera Sabíamos Que esto iba a pasar Las políticas neoliberales No hacen otra cosa Que bueno Que expresar esto La pobreza La desocupación Los tarifazos Aumentos de precios De alguna manera Es lo que nos deparaba Un poco El modelo político Económico Neoliberal Así que A eso le estamos Haciendo frente Como trabajadores Como trabajadoras Que somos Poniéndole el cuerpo Y en este caso Los canillas Organizándose Para Bueno De alguna manera Criticar Esta Esta intervención Injusta Totalmente Por parte de la justicia A su gremio Bueno ¿Qué nos queda? Hay un poquito De agenda Dale Sí, vamos El hogar mama Que funciona En el barrio De 9 Julio Casi Lanzone Creo que la mayoría Lo conoce Que tiene Chicos Más o menos Desde los 4 A los 12 años Este hogar Va a estar Hace un tiempo Ya hace unos años Viene con unos conflictos Obviamente Económicos Administrativos Conflictos Que son entendibles En una organización Que por ahí Se autosustenta Entonces Van a estar Haciendo un show A beneficio Del hogar mama La entrada Va a estar Desde 100 pesos Y va a entrar Va a estar tocando Patricia Sosa Martín Mosca Lorenzo Y los auténticos Decadentes Así que Bueno Más que Interesante Patricia Sosa Los auténticos Decadentes Martín Mosca Lorenzo No tengo la oportunidad De conocer No, yo tampoco Va a ser El complejo De El complejo Plaza Acá Nuestro complejo De San Martín De teatro Este jueves Jueves 6 de julio O sea Dentro de dos días A las 19 y 30 Para todas las personas Que quieran Primero escuchar Música Y aportar A hogar mama Que está ahí En 9 de julio Se pueden acercar Ya a la boletería Enfrente de la municipalidad Del teatro plaza Y sacar sus entradas Después El jueves También Tenemos El mundo Necesita poesía Este ciclo Que ya viene Hace un tiempo En el club De la música Alberdi 44-49 Villa Ballester Los chicos Del club De la música Siempre Tienen agenda Llena Y están Con este ciclo De mucha poesía Así que Bueno Entrada gratis Y a la gorra Para el que le interese El jueves A la noche A eso De las 20 y 30 Hasta las 23 y 50 Va a estar ahí En el club De la música Por último Va a ser La primera Jornada artística No están perdidas En el espacio Scuni El viernes De las 18 A las 12 De la noche Va a haber una muestra Sobre Sobre Una muestra De mujeres Artistas Somos un grupo De mujeres artistas Atravesadas Profundamente Por esta problemática Queremos visibilizarla De naturalizarla Y accionarla A través del arte No están perdidas Son desaparecidas Para ser prostituidas Se escuchan el canto En alguna marcha Cada día Aparecemos abusadas Violadas Quemadas Asesinadas O no aparecemos Así que bueno Una muestra Claramente referida Hacia la trata De personas Para La desaparición Para ser Prostituidas En el ICUNI El viernes Va a haber Música Muestra de artistas Y baile Perfecto Bueno Nos vamos a una tanda Y volvemos con más No te calles Comienzo de Espacio publicitario Si sos víctima De violencia De género Podés comunicarte Con la línea De asistencia Gratuita Los 365 días Del año No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad De San Martín Candra Lo mejor En bisutería Regalería Ropa hindú Y artesanal De nuestra región Candra Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4 752 83 83 87 Visita nuestra página web Y buscanos en Facebook Candra Desde 1982 Aportando a San Martín Si querés triunfar En el fútbol profesional Aprende con uno que lo fue Eduardo Filippetti 11 62 19 69 16 Por eso ahora Vamos a bailar Para cambiar Papelera Fersan Papelera Fersan ¿Por qué comprarnos? Porque tenemos los mejores precios Alta calidad en productos Un stock permanente Precios por cantidad Facturas A, B y C Y sobre todo Responsabilidad y compromiso Para más información Para más información Ingresá en www.papelerafersan.com.ar O escribinos a info arroba papelerafersan.com.ar Teléfono 011 2075 7056 O whatsapp O whatsapp 153595 8902 Envíos sin cargo por caja A Capital y Gran Buenos Aires Papelera Fersan Transversal Sindicato de empleados de comercio de San Martín Ubicado en la calle Rota 1960 San Martín con filiales en San Miguel Urlingán José de Paz Casero y Cobar y Pilar Sindicato de empleados de comercio de San Martín Junto a los compañeros y cartíes Siempre Dejó de funcionar Dejó Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema Electrónica Yurco Es la mejor solución inmediata y efectiva Audio Video Computación Sistema de seguridad Decodificadores de TV Componentes Martín Fierro Cinco mil novecientos ochenta y siete Villa Bosch Teléfono Cuatro Ochocientos Cuarenta y cuatro Treinta y seis cero cinco Hacemos funcionar todo Electrónica Yurco Triple doble Electrónica Yurco Punto Con Punto Ar Ahora en San Martín podés obtener la licencia de conducir de forma más simple y rápida porque inauguramos la nueva central unificada de tránsito que permite hacer todos los trámites en un mismo lugar Además ampliamos el horario de atención que es de lunes a viernes de ocho a diecisiete horas y los sábados de ocho a doce Para conocer más ingresa en sanmartin.gov.ar Municipalidad de San Martín El deseo de un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados y de San Martín Tus derechos Nuestro deber De espacio publicitario Seguimos en Notecalles Un minuto ha pasado de las nueve de la noche Recuerden el teléfono para comunicarse con Notecalles 47535433 También puede comunicarse a través del Facebook de Notecalles Y ahora vamos a escuchar un tema de unos amigos La verdad que siempre vienen con la mejor onda Le ponen mucha pila y siempre están ahí presentes Los amigos de Mambo Tango Haciendo uno de sus grandes temas Vamos Juegos con la mente Desperaz Siendo el as En la manga Que te muestre Seguridad de este ver No hay control De mi mente En un pasado que no encuentra final Y un futuro Que aún no está ¿Quién es el culpable? Esta vez Por crear un cielo lejos De la tormenta Hay ilusiones Que en la mente Serán Tagerias Donde has de ser El único mudo Que entre gritos Despierta Y ese sordo Que aún soporta escuchar De la tormenta De la tormenta De la tormenta ¡Gracias! Moran dentro, se hacen tristes Si tu ley es condenado, me hace de mi juez ¡Ya no hay miedo! Que mi mente haga un milagro que dé vida al final Y al pasado con menos ¿Quién es el culpable esta vez? Es crear un cielo lejos de la tormenta Ilusiones que en la mente serán Aquellas donde has de ser El único mudo que entre gritos despierta Y ese sordo tan soporta escuchar Y existir bajo el grito sublime Sé que deja sin sentido Cuando atentas mi humanidad Y arrastras cuando llevas dentro ¡Gracias! 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 por suerte para enfrentar estos momentos difíciles siempre está la música, el arte para hacer resistencia así que van a estar la presentación de los EPs de Circuito Rock San Martín Circuito Rock que siempre está presente acá el sábado 8 de julio este sábado a las 6 de la tarde van a estar las uñas de Juana que siempre nos acompañan que eran de las uñas de Juana el fuste Ladrido Jurásico y Los Quinchos que también estuvieron hace 2-3 semanas por acá, así que también hijos de una compañera docente así que este sábado a las 8 va a estar la presentación de EPs de estas bandas, los que quieran estar va a ser en el Auditorio Malvinas Argentinas en el primer subsuelo del Palacio Municipal la verdad súper interesante este sábado todo lo que hay para ir otros amigos también ahí está tocando la comandanta nos estuvieron contactando para venirse el martes que viene y este sábado 8 de julio van a hacer un show en vivo de ensamble afro la percuteca esto es en Villa Libertad en la calle Almeira 2569 es Almeira casi 3 de febrero presidente Perón va a ser este sábado de las 10 de la noche a las 6 de la mañana va a haber ahí fiesta así que todos más que invitados y el martes que viene van a estar acá en Notecalles así que genial bien seguimos en Notecalles ingresamos en el espacio de violencia institucional y derechos humanos ya está acá presente el compañero Hernán Álvarez militante popular integrante de la de la acá en San Martín es también consejero escolar en nuestro municipio que la semana pasada participó de la movilización que fue brutalmente reprimida por la policía federal en un reclamo totalmente justo por salarios dignos por planes sociales y por alimento ¿qué tal Hernán? ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches Julián feliz cumpleaños caro gracias gracias Hernán este bueno sí así como lo decías vos creo que este es un una vez más un reclamo justo que termina en represión tiene mucho que ver con una situación social y económica que está viviendo el país donde ya desde el principio de este gobierno tomó medidas muy fuertes para que caen de lleno en los sectores más humildes de la población y bueno esto se trata un poco de organizar ese descontento en estos sectores de la población e ir a hacer un reclamo colectivo ¿no? sí este sí, sí después lo que sucedió bueno pero por ahí pues había reclamos concretos ¿cuáles eran? porque también para un poco desmitificar lo que decían los medios decían es quebracho todos tapados encapuchados con palos queriendo cortar la calle ¿qué? ¿cuál? ¿por qué era la movilización? ¿cómo se dio? ¿cuál es el reclamo? nosotros con el Frente por la Dignidad y el Trabajo Milagro Sara venimos trabajando hoy son 18 organizaciones las que componen este Frente quebracho es una dentro de las 18 organizaciones quebracho tiene esta metodología de taparse la cara y demás porque hay compañeros que han este como es sufrido persecución porque porque ellos vienen digamos haciendo un reclamo durante mucho tiempo para los sectores digamos que más humildes y los que se nos caen del mapa ¿no? digo eso reitero ¿no? esto que se destaca lo de los encapuchados y demás es una sola organización dentro de las 18 que componen este Frente nosotros desde Descamisados tenemos lo que llamamos la Coordinadora Barrial Argentina Resiste laburamos mucho en todo el conurbano bonaerense organizamos a través del reclamo de los compañeros de distintos barrios vamos organizando este tipo de reclamos y esto ya venimos casi un año trabajando con esta misma metodología ¿no? la del reclamo la de hacer un un petitorio una presentación legal ante un ministerio distintos funcionarios te van atendiendo nosotros fuimos a distintas dependencias secretarías del mismo ministerio de desarrollo que es el que tiene que dar respuesta a esta problemática y bueno no hay mucho más que ver y respecto a los reclamos bueno la emergencia alimentaria es uno el trabajo cooperativo para la obra pública es otro reclamo creemos que este gobierno está ya está promueven lo autogestivo y no lo colectivo ¿no? y cuando la verdad que cuando cuando este cuando la gente se encuentra planerizan las cooperativas claro sí y hay hay un retroceso en realidad quieren llevarlo hacia planes sociales y no un programa de trabajo como es la argentina trabaja por eso este tipo de reclamo y ahora por ahí no me acuerdo en un momento te digo eran básicamente tres o cuatro reclamos que igualmente es lo que venimos haciendo desde el año pasado y con estas organizaciones con este frente de milagros sala paradójicamente cuando el gobierno se llena la boca hablando del populismo del gobierno anterior y demás de los planes creo que respecto a la argentina trabaja este con el último gobierno de cristina fernández la argentina trabaja había tenido cada vez menos este cooperativistas digamos hubo hubo algunas modificaciones otros particularmente desde descamisados no trabajamos nunca lo que son los planes sociales este pero hicimos una lectura de esta etapa y creemos que hoy es necesario porque bueno el trabajo en general está en baja más de 500.000 puestos de empleo que se pierden esta semana que pasó lo vivimos con PepsiCo acá muy cerca bueno y una serie de empresas que van cerrando que salieron las estadísticas ayer o antes de ayer de que las mujeres estamos ganando el 27% menos que los varones y la feminización de la pobreza que se da que uno siempre sabe que pasa a ser más flexible que también pasa a ser más flexible el laburo que hacemos en las casas digo que empieza a tomar muchas más tareas también esa brecha y que sabemos que muchas de las de las opciones acá siempre hablamos de ellas hacen habían dado una posibilidad lo que vemos que hay un un derramamiento si se quiere de planes pero que desarticulan esos lazos que por ejemplo habían comenzado con el ellas hacen que eran mujeres que habían sufrido violencia de género tenían que conformar un grupo que tenían que formarse hacer distintas capacitaciones terminar la secundaria ahora vemos que se abre la canilla por así decir pero en función de tapar la emergencia en lugares donde antes ya no se quería la mercadería por su calidad etcétera ahora no alcanza la mercadería porque están tapando este gran ajuste que está que está viendo sí 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 bueno ahí está otro de los reclamos era la tarifa social para los clubes de barrio este y las empresas recuperadas digo todo va en el mismo sentido hay un retroceso en la economía general donde hay sectores donde llega más rápido bueno después en el sector empresarial de las pymes y demás la apertura de importaciones este la presión tributaria también sobre sobre ese sector hace que haya pérdida de empleo se tienen que ir achicando este bueno por otro lado lo que se llamó durante el kirchnerismo ese círculo virtuoso de la economía donde se volcaba en los sectores más populares distinta este bueno dinero para que se active una economía interna hoy vemos el retroceso en eso en digamos el quita de pensiones bueno a ver la quita de de los medicamentos a los jubilados digamos es todo un dinero que un jubilado este no con nueve mil y pico sino con seis mil y pico de peso este tiene que enfrentar eso y uno llega a a una edad donde las enfermedades son crónicas digamos muy difícil de sostener eso así que realmente me parece que que la organización tiene tiene que ser inmediata por eso destaco ¿no? esto de de poder leer una etapa y decir no rápidamente uno tiene que estar en la calle con los con los primeros compañeros que lo empieza a tapar el agua si 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 completamente completamente se está viendo aparte una situación nacional como vos decís que la pobreza la desigualdad social si los despidos y demás no se puede tapar de otra manera que no sea también con la represión digo milagro sala la represión de la semana pasada que en la cual te abrieron una causa si totalmente si 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 incluso en esa causa este suman a tres compañeros que son parte de de la mesa de conducción del Frente Milagro Sala un compañero descamisado Fernando Gómez Coco Garfanini y otro compañero se sumaron a la causa este no sé si fue un cambio de carátula pero si este con agravamientos y demás me parece que esto va en realidad quiere amedrentar lo que es la protesta social por un lado este gobierno no va a poder parar eso porque con una economía hacia donde apunte y demás creo que los sectores sociales de las clases más bajas salen a la calle porque no les queda otra el otro día también escuché bueno madres con hijos que hacen ahí y bueno hay que entender una madre con un hijo que no le puede llevar el plato de comida con la esperanza de que este gobierno afloje algo y ahí viene el tema de la represión ese día particularmente no se llegó a ningún acuerdo y termina con represión para que cada uno se vaya a la casa sin algo a cambio que era una negociación que se había abierto por lo menos dos horas y media antes de que estaba comenzando a negociarse de vuelta y ahí cuando comienza la represión así reprimen a los movimientos sociales a las organizaciones populares y a su vez hablamos unos minutos con Jonás de Canillita a los gremios ¿no? intervienen denostan a sus dirigentes sindicales como el caso de Varadeli evidentemente el partido judicial está jugando un lugar preponderante con este gobierno me parece que viene por ahí la judicialización de la protesta porque realmente es eso hoy hay una causa abierta por compañeros que se organizan para ir a hacer un petitorio no es más que eso la judicialización de la organización de un sindicato de los trabajadores tal cual de los trabajadores en todos sus ámbitos digo el trabajador que ahora perdió su ocupación su empleo formal y de los trabajadores que se organizan y que pelean por sus derechos es un avance terrible en todo digo van por todo y eso que parecía una campaña de miedo ahora lo estamos viendo en concreto digo tal cual a ver el pueblo la herramienta que tiene el pueblo de transformación es la política uno hace política desde la organización los pueblos digamos la unidad digamos es lo que hace que un reclamo sea más fuerte por eso uno se manifiesta y como lo hace con miles de compañeros en la calle uno va y hace una una propuesta para todas estas personas que están ahí en la calle digamos es algo muy concreto no es que yo voy y pido algo o una política social o universal para que le llegue a cada uno a su casa sino que al no llegar ese tipo de políticas universales lo que uno hace es organizar una porción de ese descontento de esos compañeros que se caen del mapa como lo dije antes y pegan un solo puño me parece que eso es más que claro este tipo de movilizaciones bien Armand y ya que tenemos tu presencia acá en el programa queremos aprovechar para hacerte algunas preguntas más que tienen que ver con la política local y ¿qué pasó con independientes? no me tiras y no que no llegamos no llegamos a la copa ahí alguna puerta se puede abrir también ahí alguna puerta se puede abrir una clasificación ahí medio a lo independiente así que entramos con no hay cláusulas ahora dicen no me tiras yo quería simplemente chicaña ya me pusiste el cuadernito este de boca acá al lado es una provocación claramente el consejo escolar ¿cómo está? ¿cómo está actualmente? ¿cómo se encuentra? el consejo escolar está siempre en vías de trata de ordenarse un poquito más yo creo que el sistema educativo viene está bastante desordenado y el consejo escolar es un apéndice de eso no es todo una escuela se compone de muchos factores y bueno el consejo escolar creo que está cumpliendo un rol importante me parece que se ordenó bastante es muy transparente en algunas cosas me parece que ordenó las cuentas la verdad que uno uno puede decir que si hizo un reclamo y no tuvo respuesta no te digo que estaría mintiendo porque no se llega a todo además tiene que ver con un presupuesto muy reducido este y que muchas cosas digamos muchas soluciones tienen que venir por parte de la provincia ¿no? hay deterioro o escuelas muy deterioradas donde el consejo escolar digamos tiene una injerencia menor ¿no? lo que puede ser una canilla o un baño este pero no un techo por ejemplo ¿no? entonces me parece que falta eso falta más presencia por parte de la provincia o derivar más fondo a los este consejos escolares que es la descentralización de la provincia bien vienen las elecciones se votan senadores nacionales se votan diputados nacionales senadores provinciales y también se votan concejales y consejeros escolares ¿sí? mucha gente se pregunta bueno pero para qué están los consejeros escolares bueno ya que vos formaste parte del consejo escolar ya este es el cuarto año ya ¿no? finaliza tu mandato este año poder explicar un poco bueno cuáles son las funciones principales cómo está compuesto bien como principales funciones este es la cuestión de la infraestructura que era un poco lo que recién hablamos con un presupuesto bastante reducido este sí y bueno otra que es importante y más ahora son los comedores escolares ¿no? en el último año y medio uno ve que se empiezan a llenar de pibes antes por ahí la opción era la escuela o en casa voy comiendo o vengo comido ¿no? el pibe que viene por la tarde bueno hoy vemos que hay una demanda muy superior a años anteriores y bueno y ahí también el presupuesto tiene que ir acompañando un proceso inflacionario ¿no? me parece que que ahí otra vez la provincia que había dado en su primer año de gestión un paso importante que fue duplicar este el cupo o esos fondos para para los comedores escolares hoy se está quedando muy atrás y es difícil sostener la calidad este en San Martín venimos bastante bien con el tema cantidad de cupos hoy lo que se está viendo es que se queda un poquito atrás con el tema de de cuánto vale un cupo o cuánto se paga por cada cupo entonces es muy difícil mantener la calidad y lo venimos logrando por ahí desaparece del menú la carne vacuna y empieza a ser reemplazada por la porcina o algo de de o el pollo ¿no? digo pero tratamos mucho yo si bien no estoy en el área del servicio de alimentos pero se trata mucho desde el consejo escolar mantener esa calidad este para que el pibe tenga un buen plato de comida entendiendo una vez más la situación social y económica de los pibes que van a las escuelas públicas este no sé si mayormente por ahí nosotros vemos en la escuela que el problema tiene que ver eso quizás con con qué se le puede llegar a dar con el presupuesto que se tiene por chico creo que hacen por ahí las escuelas a veces malabarismos para poder darle algo más o menos digno sí sí la verdad es esa después otro área que es el área del personal que es el material humano con el que cuenta el consejo escolar son los auxiliares de escuela tanto auxiliar de portería como auxiliar de cocina eso también se ordenó bastante se le dio bastante transparencia con los actos públicos me parece que se viene elaborando muy bien y cuando hay un reclamo ¿Auxiliar también es por por acto público o es un contrato directo digamos es por acto público hay suplencias este y bien es un trabajo que a veces te deja sin trabajo ¿no? uno hace una suplencia de 15 a 20 días y después se espera volver a un acto público para este para volver a tomar otro cargo en otra escuela con la misma ¿y el puntaje que obtiene un auxiliar en función de qué? y en función de primero la cantidad de años que tiene en el sistema eso cuenta bastante después hay una serie de cursos sobre manipulación de alimentos todo lo que tenga que ver con las tareas de los auxiliares en las escuelas bueno también los estudios hoy tenemos auxiliares de escuela que están estudiando en un terciario pero que la verdad que les sirve mucho a los más jóvenes a estudiar y por ahí tener un trabajo de 6 horas en una escuela lunes a viernes me parece que te da algunas ventajas bueno después hay otras tareas ahí se lleva el control como es del contralor docente perdón no el control eso pasa por ahí va directo a la plata pero se recibe el control el contralor docente y bueno después hay una serie de títulos hay cuestiones digamos que tienen mucho a ver con la administración no pedagógica de una escuela bien son un poco las tareas bien y bueno además Hernán sos consejero escolar y militante de la DESCA acá de San Martín cómo va a participar la DESCA dentro de este armado electoral en qué lista va quién apoya pudieron presentar candidaturas propias de la DESCA bien no 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 la verdad que se fue cerrando la posibilidad de un aspaso y este como descamisados no somos parte de ninguna lista y obviamente creo que hay un cierre hace cuatro semanas atrás un cierre en un congreso en Avellaneda donde apoyamos la candidatura o fue un pedido para la candidatura de Cristina que creemos que no solo es un líder sino que nuevamente vuelve a tomar la rienda de la conducción de un movimiento y bueno la verdad que muy satisfactoriamente vemos la la posibilidad de que Cristina vuelva a tener rodado político este habiendo estado este año y un poquito más tal vez como querían verla algunos medios paseando por Comodoro Pi con múltiples acusaciones sin poder probar absolutamente nada como viene siendo hasta ahora y demás este digamos es un orgullo para un militante del kirchnerismo verla otra vez en la palestra como dice uno y bueno con muchas ganas vamos a militar a Cristina y a Tayana me parece algo enorme y ejemplificador la lista de diputados muy representativa bueno ahí está Marcelo Keni que es nuestra conducción nacional parte de nuestra mesa nacional de conducción está en la lista de diputados número 18 está ahí en una zona gris hay que tener muchos votos y por eso vamos a laburar no obviamente pero bueno obviamente Descamisados nunca fue por esos lugares sí con la convicción firme de que y creo que lo logramos fuimos parte de ese logro de que Cristina sea candidata bien y acá en San Martín decidieron no jugar en la lista realmente no no decimos no nos fuimos invitados a ser parte de la lista bueno al final por el momento son dos listas las que se presentarían por el Frente Unida Ciudadana parecería eso una encabezada por Hernán Lecher y otra por Sebastián Libonati sí parecería que prospera no no sé realmente pero igual esto se definió el último sábado así que tendría que estar hoy legalizada esas esas dos listas bueno nosotros venimos trabajando con lo que denominamos el Frente Unida San Martinense con por lo menos 10 organizaciones 5 o 6 de ellas son de orden nacional muy identificadas con el kirchnerismo vamos a tratar de poner nuestra energía todos juntos este primero obviamente como te lo dije antes en la lista de senadores y diputados y después vamos a definir qué hacemos en San Martín y ahí en 3 de febrero puede ser que haya alguna compañera compañera Ana Luz la verdad que sí es un orgullo Ana es este bueno nuestra responsable es parte de la responsabilidad provincial de descamisados una gran compañera trayectoria no solo de ella sino su hermano su familia padre militante realmente es un orgullo pues una compañeraza se puede decir así Ana Luz Valor sí bueno y ahí el apoyo a la compañera también estamos estando con esta cercanía obviamente cuando la compañera necesite acompañamiento vamos a militar eso también y aparte en un distrito adverso complicado adverso donde se nota mucho en algunos distritos lista única se presentó allanado entre febrero el frente de unidad ciudadana sí así que Máximo Rodríguez encabeza la lista y la segunda es Ana Luz Máximo Rodríguez no lo ubico ¿de dónde viene? Curto ah segunda está en la lista bien tiene muchas chances por un lado y mucha potencia hay que ponerle a eso para que entren más compañeros como decíamos en un distrito adverso donde se ve mucha obra pública por parte del gobierno nacional mucho maquillaje mucha placita mucho maquillaje mucha placita mucho corredor para corredor se dice para correr tengo mucho de ese estilo y Lomar Mosa Uta Derqui gracias dejado de lado sí porque eso también el ejército de los Andes también es 3 de febrero Derqui es 3 de febrero igualmente yo creo que Cambiemos tiene como estrategia fidelizar ese voto que lo acompañó en las primarias no ese 51% que se fue alejando por ahí de Cristina o del kirchnerismo o que no había elegido a Scioli siendo kirchnerista y que pudo haber terminado en ese 51% sino un poquito más parecido a lo que pasó en las PASO alrededor de un 30% y tal vez no lo ayuda para nada esto veníamos hablando de la situación económica en general del país yo creo que va a tener algunos puntitos menos esperemos al menos también que así sea y ahí estábamos también tiene que ir claro que sí de hecho los felicito a los compañeros es una fortaleza enorme presentar listas me parece que tiene que ver con un compromiso militante eso no es los puestos me parece que hay un compromiso me parece que ideológicamente bien parado creo que con Julián lo hemos charlado varias veces y además la coherencia con la que se manejaron los compañeros la semana que viene vamos anticipando van a haber debates entre dos listas lo solemos hacer en época de campaña debate entre dos listas contando sus propuestas por qué votar cómo ven la escena nacional local y bueno en 3 de febrero vamos espero no llegamos a hacer pero tiene una muy buena lista también la verdad que hay un referente un emblema de Barrio de Erque va como segundo palmento de orgullo de la araña sí Julián acá somos neutrales acá no muchos tratamos de Julián no hablemos no sí cómo no pero bueno bien bien y bueno profundizando un poco más cómo está la situación de la desca nos enteramos hace poquito que bueno que un grupo de compañeros decidieron poner una nueva organización llamada Juana Zurduy que la lanzaron hace poquito ¿qué pasó? un compañero muy valioso creo que en época electoral los apretó un poquito el momento y decidieron jugársela por otro lado y no acompañar la idea de descamisados que fue atarse fuertemente a estas 10 organizaciones componiendo un núcleo de militantes y con una construcción que llevó casi un año con algunos compañeros por ahí los últimos se fueron agregando los últimos meses pero con mucho debate político y demás yo creo que fue eso simplemente que los los apretó un poquito la coyuntura electoral tal vez las ganas de candidatear algún compañero puede ser pero compañeros muy valiosos y que los respetamos y obviamente los acompañamos en el emprendimiento que no es fácil ¿no? por supuesto pero bueno compañeros muy preparados así que hay organizaciones dentro de la mesa de unidad san martinense que acompañan a Gatopodis puede ser no sé al final que quedó con el MUP y otras organizaciones no sé si decidieron al final no fue un desprendimiento nosotros necesitamos mostrar mucho kirchnerismo lo hicimos bueno los compañeros del MUP habían decidido ya antes tomar el camino o el apoyo a Randazzo incluso antes que se sepa dónde iba a terminar ese espacio el de Randazzo Catopodis en el caso de San Martín este no ya se habían abierto de este frente de unidad con un apoyo bien claro a la gestión de Catopodis y fueron en realidad eran los únicos compañeros bien el resto viene del kirchnerismo este claro el MUP no porque siempre fueron bastante cristinistas digamos en este contexto que hayan tomado esa decisión pero bueno en la escena local creo que complejizó la la situación de de Catopodis durante un tiempo fue vocero junto a Aníbal Fernández de la propuesta esta de Randazzo que nosotros digamos no como parte del campo nacional y popular uno lo puede respetar el tema de las pasos y pasos no también este entiendo una jugada magistral de Cristina con esto de la unidad ciudadana donde no deja este dudas de lo que venía diciendo de bueno nosotros sufrimos llevar candidatos en nuestras listas que se conviertan en legisladores tanto en el Senado como y que después terminen levantando la mano contra el pueblo el mismo pueblo que los puso en ese lugar entonces me parece que en esto no tomó ningún riesgo digamos se abrió no hubo espacio para los dudosos digamos para los que podrían llegar después ese día de mañana a votar las leyes del macrismo me parece que un poco pasa por ese lado haber jugado como jugó pero de todos modos yo cuando uno es oposición a un gobierno y empieza a tener diálogo y se convierte en ese dialoguista en ese que acompaña la gobernabilidad y demás con un gobierno como este de derecha este neoliberal digamos y antipueblo como nosotros destacamos que trae hambre y que produce un saqueo enorme a las riquezas de este país me parece que uno no puede generar gobernabilidad sino ponerlo por lo menos no hablo de desestabilización pero en un lugar donde donde se vea la fuerza de un pueblo que no está de acuerdo con ciertas medidas tomadas por el gobierno totalmente me parece que viene más por ahí y uno tiene que jugarse como oposición más por esta postura que es la del diálogo y el acompañamiento de gobernabilidad como bien lo decía Caro que realmente yo creo que no sé si tengo una dimensión por ahí por la edad que tampoco son tan pocos pero de un gobierno con tanto ajuste con tanta represión con tanta violencia veníamos de participación política de años de ir mejorando reacomodando creo que Cristina utilizó esta palabra como ordenando y la verdad es que la crisis el ajuste te desordena te desordena no podés organizarte si estás buscando cada vez más laburo cada vez estás buscando cómo parar la olla digo vos no podés dedicarte a organizarte vos no podés dedicarte no podés organizar ni tu casa ni tu familia ni tu vida ni proyectar digo y hay digo eso en algunos sectores y en algunos sectores que realmente se lleva vida como lo vimos también con lo del jubilado que parece que ya pasó hace un montón porque no paga la sande todo el tiempo de pasar cosas del jubilado que se suicidó en el ANSES digo entonces digo cuando decimos que el neoliberalismo mata no es una una metáfora no sé dramática sino es algo concreto algunas cosas se dan más quizás más invisibles y ahí hay veces que se cristaliza digo pero no no es menor lo que está pasando y creo que la gobernabilidad el guiño que se dio en el congreso no lo tenemos que perdonar creo que los que votaron los buitres que tienen que dividir aguas sí bueno una vez más destaco la actitud de Cristina respecto a esto y que fue muy muy clara al respecto me parece y tal vez con declaraciones anteriores cuando cuando hablaba de los carpetazos y esas cuestiones me parece que uno tiene que en esos lugares sobre todo en los legislativos trabajar en bloque no puede ser que un tipo después te llegue bueno vales un sanguchito digamos y esas cosas me parece que uno tiene que ser claro y que y que no puede tomar otro rumbo en el medio del camino me parece que uno tiene que seguir laburando este por la gente que lo puso en ese lugar este bueno después lo que es el neoliberalismo o este gobierno me parece que que hay una tendencia hacia lo individual al salverse quien pueda cuando uno dice el 2001 los 90 y demás no tiene que ver al regreso porque uno no regresa hacia atrás en el tiempo este y no regresa en las mismas condiciones tampoco porque hay un piso de dignidad donde que uno lo está defendiendo ¿no? volvemos a lo de las movilizaciones este tipo de manifestaciones como la del pasado miércoles tenía que ver con eso ¿no? yo no quiero perder la dignidad de llevar el plato de comida a mi casa eso lleva un desmembramiento de la familia y después cuando decía el salve ese quien pueda uno lo ve en los sectores más humildes es muy difícil la organización porque la verdad que está inmerso en ese día a día de cómo pelearla este a cada minuto porque es así y bueno bueno esto que en los 90 lo sufrimos ¿no? lo que fue la fragmentación del tejido social ¿no? esta cosa del individualismo de el saber si quien pueda el que bueno no te puedo ayudar porque estoy también tratando de hacer lo que pueda para llegar a fin de mes bueno esto que buscó y que busca actualmente este neoliberalismo recargado sí realmente recargado muy poderoso en esta etapa muy muy poderoso ¿no? me parece que que concentra todos los poderes y que nosotros como pueblo estamos peleando una partecita del poder político solamente ¿no? y con eso este por eso destacar el gobierno de Néstor y de Cristina porque con ese desde ese poquito y un consenso este del pueblo pudo pudo haber tuvimos 12 años de un avance de los sectores populares sobre los sectores más concentrados de la economía me parece que eso es lo más destacable después uno puede decir bueno me gustó más esto o esto no me gustó o esto fue un error este o el dedazo en el cierre de listas ¿no? que un poco fue lo que dividió al peronismo como troncal del del movimiento nacional y popular y que tengo la esperanza de que en el 2019 no solo el campo nacional y popular sino que la oposición también en una consulta ¿cómo viste este cambio de imagen que dio Cristina en Arsenal? sí es claro es claro el cambio este digamos los intendentes ¿no? por los que tanto iban de un lado al otro y demás estaban ahí en un palco cercano pero era Cristina y el pueblo el mensaje claro con la problemática de la sociedad de todos esos que todas esas personas que acompañaron a Cristina en el escenario era cada uno representaba una problemática muy destacada por estos días creo que que también exacerba un poco el rol del ciudadano más allá de la unidad ciudadana del ciudadano de a pie del no militante de ponerlo en el lugar de hacerte cargo de lo que te está pasando ¿no? y si uno va un poquito más atrás en las últimas elecciones entre el a ver 22 de 25 de octubre y el 22 de noviembre donde más allá de la militancia de esa remera militante que acompañaba esas acciones militantes de concientización en el medio de una campaña hubo un enorme sector de la población que salió a defender lo que creía que iba a perder ¿no? y estaba desde el cartelito en el ascensor diciendo este gobierno no lo quiero o no quiero un gobierno de derecha no quiero a Macri y demás con cosas muy sencillas y también uno desde la militancia lo podía ver en la calle es decir la gente pedía gritos que no a Macri y hubo una repuntada bastante interesante de lo que fue este en ese tramo de la campaña por parte de Scioli y quedó muy muy cerquita lamentablemente para el pueblo argentino legitimamos un gobierno de derecha a través de los votos por primera vez en la historia ¿no? de la Argentina y cuando me refería al poder ¿no? tener el poder político el poder económico a favor el poder o este partido judicial que pone todas las reglas a favor de y los medios concentrados de comunicación digo es muy grande a lo que uno se tiene que enfrentar y bueno yo creo que el mejor coaching de Cristina es el propio plan de ajuste y de saqueo de este gobierno me parece que eso la vuelve a poner en la escena política una líder indiscutible del pueblo por un lado con una historia Cristina es la que puede expresar lo que realmente pudo llevar adelante durante sus dos mandatos por un lado y por otro como te decía antes el desastre que está haciendo este gobierno que no para de mentir no para de mentir es ponerse delante de una cámara y hacer toda una una cuestión marketinera incluso ayer a la tarde salen a decir que el tren que venía de Mar del Plat hoy llegó tarde hoy llegó tarde ese tren a constitución así que digo me parece que este que decían justamente no esta vez lo hicimos pero lo hicimos bien lo hicimos bien de verdad y llegó tarde marketing permanente es el marketing es el marketing ahí Durán Barba juega muy muy inteligentemente estudiando a la oposición y sabiendo donde pegar obviamente a través de los medios y para agradecer eso bueno lo que hablábamos también hace un ratito con Jonas de Canillita la posibilidad de fusionar Telecom y Cablevisión Multicanal digamos como agradecimiento a lo que hicieron y a lo que por favor tienen que hacer ahora que se vienen las elecciones y que queda todavía dos años más de mandato y bueno necesitan ese apoyo mediático necesario aparte es un apoyo condicionado de vez en cuando cuando uno dice mira como este clarín le pega palo a este funcionario del gobierno y por ahí atrás hay una prebenda obviamente más que interesante como esta fusión y demás me parece que todo viene en ese sentido bueno es parte de la lucha que uno tiene que dar obviamente el pueblo tiene que estar en la calle vamos a seguir estando en la calle vamos a seguir organizando lo que llamamos poder popular concientizando todo lo que uno pueda desde el lugar chiquitito que cada uno ocupa pero no bajar los brazos a seguir adelante y sabiendo cuáles son las pocas herramientas con las que contamos bueno Hernán muchísimas gracias por venir por charlar hablamos un montón de cosas así que muy rica la charla gracias en serio bueno buenas noches y nada sigan adelante estamos a disposición para lo que se necesite ya saben dale Julián muchas gracias y buenas noches no hay por qué Hernán Álvarez militante de los descamisados de acá de San Martín y consejero escolar en nuestro municipio vamos con un poquito de música si vamos a escuchar a León Gieco cachito campeón de corrientes esta vez tocado con Peteco Carabajal desde corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar chao cachito chao vas a ser el campeón desde aquí te alentaremos por la televisión en la noche del debut corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el corriente entró vamos cachito vamos debe ser el campeón desde aquí te alentaremos por la televisión el correntino saltarín mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrarse sobre la ceja que pensara mi madre ay ay si que pensara que pensara mi valle ay ay si que pensara que me estará pasando que no lo puedo parar este me está matando de verdad como estará mi madre ay ay si como estará como estará mi pueblo ay ay si como estará ay 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 llora corrientes llora la derrota de su campeón el jueves llega cachito en el micro de las dos aquello ese señor del auto no aparece por corrientes porque dice que suficiente el dinero que ganó oh 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 ese señor del auto no aparece por corrientes porque dice que suficiente el dinero que ganó oh 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 No te calles, que yo quiero ir tu voz No te calles, que yo quiero ir tu voz No te calles, que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo Del hombre de los pueblos que se echan oprimidos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, tenemos un camino Toma mi mano hermano, recórrelo conmigo Millones de personas sabrán de este camino Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, tu dolor es mi dolor No te calles Seguimos en No te Calles Ya 7 minutos faltan para las 10 de la noche Si quieren pueden comunicarse en los últimos minutitos que quedan Al 427535433 o también a través del Facebook Nos dejaron un mensajito hoy A ver, ¿qué dice? Rosario Acosta, es mi prima Dijo que estuvimos muy bien entrevistando hoy Muy bien, hacemos un buen dúo Sí, sí, nos escribió el mensajito Vamos a anticipar que la semana que viene Comienzan los debates de cara a las elecciones A las pasos del 13 de agosto El Cuidado a quien votas Se titula ¿No? La sección La sección Cuidado a quien votas Parafraseando la canción de la resistencia suburbana Banda que también El año pasado se ve que no nos dieron El ante año pasado no nos dieron mucha bola No, no, no No tuvieron en cuenta el Cuidado a quien votas Bueno, van a estar invitados Referentes y candidatos Y candidatas también, por supuesto De los distintos espacios políticos De cumplir Un país Izquierda al Frente Creo El Frente de Izquierda y los Trabajadores Frente Popular y Social Frente de Unidad Ciudadana Cambiemos Y vamos Esos son los espacios políticos Que van a estar debatiendo Va a haber dos representantes En total En cada programa Para debatir un poco Esto que decía Caro ¿No? La situación nacional ¿Qué está pasando en San Martín? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué piensa cada frente? Así que Bueno Va a estar interesante ¿Sí? Ese va a ser el formato de acá Hasta la semana anterior A las elecciones De No te calles Que vengan preparados Que se acuerden Toda la lista Claro Que vengan preparados Que no se peleen Que no se vayan Tuvimos hecho Tuvimos El cuidado Que en votar El año pasado Fue polémico Hubo gente Ahí se acuerda El director de la red Que se enojó Y se fue En un escándalo En el medio En el partido socialista Ah lo dice Es Bájar Es Bájar Se levantó Y se fue Estaba así Bueno Vamos a reproducir Lo que dice Jorge A través de un gesto Pero se fue En un debate Con Campodónico Con Campodónico Pero se sacó De la nada Por preguntarle Sobre el anarco El narcosocialismo El narcosocialismo Se sacó Pero a los gritos De una manera violenta Y se fue Y después tuvimos otra Que también fue Para mí Fue significativo Otra compañera Que no sabía Con quién iba en la lista Del MST Creo que era Bueno Perdón Perdón No nos estará escuchando Así que no No se acordaba Con quién No sabía Quién iba en la lista Me mató Me mató Así que vengan preparados Sí Por favor Por favor Así que bueno Nos estamos yendo Sin antes saludar Al resto del equipo De Notte Calles Laura Lagar Mario Salvado Camila Castano Manila Castro Luján Castells Marcos Vertedor Y creo que Ya estamos El resto del equipo Marcelo Naravique Y Marcelo Naravique Les mandamos un fuerte abrazo Bueno Hernán nuevamente Muchas gracias Jorjito Carranza Pablito En la operación técnica Muchísimas gracias Caro Feliz cumpleaños Gracias Se van a comer Bueno Cómo no Así será Esto fue No te calles Nos vemos El martes que viene Recorrelo conmigo Millones de personas Sabrán de este camino Si el pueblo está unido Ya no será oprimido No te canses Tu dolor es mi dolor No te canses Tu dolor es mi dolor No te canses Que Dios está contigo Mantente siempre firme Y tú serás testigo Y tú serás testigo Y tú serás testigo Y tú serás testigo